Gracias, señora Presidenta. He pedido el uso de la palabra para presentar una reserva a los artículos tercero y al artículo 73. Asimismo, diputadas, también he solicitado una modificación a todo el dictamen para incorporar un lenguaje incluyente. Compañeras diputadas, voy a utilizar un lenguaje femenino porque cuando se utiliza un lenguaje masculino, las mujeres tenemos que sentirnos incluidas. Por lo tanto, si se utiliza un lenguaje femenino, los hombres debían sentirse incluidos. Evidentemente no hay peor lucha que la que no se hace. A sabiendas de que es muy difícil que se hagan estas enmiendas y se acepten estas reservas, no vamos a perder la esperanza de argumentar en favor de un tema que ya también lo ha asumido el gobierno federal en su plan nacional, que lo ha asumido en el discurso y que lamentablemente no se ha incluido en estos ordenamientos legales, que es el lenguaje incluyente. Compañeras, lo que no se nombra no existe. Cuando utilizamos un lenguaje incluyente, estamos visibilizando también la desigualdad. No es un tema de moda. Se utiliza un lenguaje incluyente cuando se nos considera presidentas, cuando se toma la lista y no se nos dice niño, se nos dicen las niñas. Cuando a sus hijas en la escuela se refieren a ellas como mujeres, las están incluyendo. No se refieren a ellas como niños. Yo no soy diputado, soy diputada. El diputado Buenotorio no es diputada, es diputado. Se refieren a él como diputado. El presidente Peña Nieto no es la presidenta, es el presidente Peña Nieto. Y quien está presidiendo en este momento no es la presidenta de la mesa directiva, sino el presidente de la mesa directiva. Por eso nos interesa muchísimo que hubiese podido avanzar un lenguaje incluyente. Estamos simplemente sugiriendo quién presida y no el presidente. Las y los integrantes, las y los delegados, las y los candidatos, las y los diputados. Nada hubiera pasado si se incluía un lenguaje simple y sencillamente con lenguaje incluyente. Pero como yo me tengo que sentir incluida en un lenguaje masculino, pues entonces también sientan ustedes incluidos en un lenguaje femenino. Pongo a consideración la reserva para incorporar un lenguaje femenino donde se hable de consejeras, de las integrantes del consejo, donde se hable de la persona que presida y no del presidente, donde se incorpora un lenguaje correspondiente a la incorporación de este lenguaje incluyente. No es para que nos burlemos, es porque nos gustaría que algún día, cuando se pase lista en la escuela de sus hijas, si se llama a ella Antonia, pues se dirijan a ella como una niña y no como Antonio. Eso es todo. Por ello estamos hablando de la incorporación de un lenguaje, como lo he dicho, que visibilice simple y sencillamente la desigualdad. Compañeras, también estoy solicitando que las reformas en el artículo que he mencionado, que es el artículo tercero y el artículo 73, diga, los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes. Fíjense bien, dice en el artículo vigente o el que queremos aprobar, buscarán la participación efectiva, buscarán a ver si, como quieran, a contentillo. No, estamos proponiendo que diga, deberán garantizar la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, porque si se lo dejamos al partido, a ver si buscan o no buscan, pues nunca lo van a encontrar. También en el artículo referido al 73, que dice, los partidos políticos podrán aplicar los recursos destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. no podemos aceptar que diga, podrán. Lo que estamos proponiendo es que diga, deberán aplicar los recursos destinados para la capacitación. Porque si lo dejamos a ver si pueden, nos van a decir, no pudimos. Pero si integramos, deberán, deberán, será entonces la obligación de los partidos y no lo dejamos a contentillo. Celebro la intervención de la diputada Esther Quintana. Pero quiero decirle a este recinto que si a alguien le debemos estar votando a favor de la paridad y las reformas al artículo 41 de la Constitución, es al feminismo. El feminismo es una herramienta de análisis, es un aporte científico para visibilizar la desigualdad. No es lo mismo el feminismo que el machismo. El machismo mata, el feminismo no. El feminismo nos ayuda a visibilizar la desigualdad en la educación, en la justicia, en los derechos humanos, en muchos temas donde estamos desiguales. Por eso yo quiero decirles, compañeras y compañeros, que no podemos hacer que en los partidos políticos, a ver si pueden, a ver si quieren, a ver si lo hacen. Ya es un derecho ganado, no nos están otorgando nada. La paridad es igualdad, la paridad es nuestro derecho. Y por ello es tan importante que este ordenamiento legal tuviera un lenguaje incluyente y obligue a los partidos políticos a garantizar nuestro acceso a los puestos de decisión. Porque queremos estar y vamos a estar donde se decide sobre nuestras vidas, sobre el presupuesto, sobre la justicia, sobre los derechos humanos, sobre la salud. Ahí vamos a estar en igualdad de condiciones, sin que nos exijan preparación, sin que nos exijan que tengamos una vida honorable. Vamos a estar ahí porque es nuestro derecho. Y queremos la igualdad sustantiva que no se menciona en todo el dictamen, cuando sabemos que el propio gobierno federal ha asumido con responsabilidad en sus documentos la igualdad de resultados, la igualdad sustantiva. Hubiéramos querido, la verdad, que la minuta que nos llega del Senado sí se modificara y que abran el changarro y la cortina que cerraron ayer en el Senado para decirnos háganle como puedan, ya nos vamos a descansar. Nosotras no vamos a descansar hasta que seamos la mitad de estos 500 diputados y diputadas y seamos la mitad en el Senado. ¿Por qué? Porque a este país nos mueven 60 millones de mujeres y a esas 60 millones los tenemos que representar dignamente también las mujeres. Muchas gracias. Gracias. Gracias.